¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un choque entre dos grandes del fútbol de Inglaterra. Las calles en Liverpool ya anunciaban la llegada de un gigante a visitarles. Liverpool recibe... Jesse Lingard. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Ahí va, habilitado para definir. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Ahí está y puede ser! ¡Gol! ¡Ah! El resultado de sembrar la presión alta durante todo el partido. Lo tienen ahí. El abrazo de gol. Esto, señores, no es casualidad. Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Perdió el balón el Liverpool. ¡Rosford! ¡Gol! ¡Manchester United! Ahora sí parece que van a tirar la ventaja. Son imparables. Va a venir esto muy fácil para el análisis. En este momento del partido la pasaron viendo con el seguidito. Sí, la verdad que esto le puede dar mucha moral. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la calle. me explica por favor. Rashford. ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! ¡Rasford! ¡Ahí está! ¡Rasford! Implacable definición. Se escapó, se fue sola al ataque. María en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo. Quiero el balón. Ahí está Salah. Gol. Un gol hecho en una fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error. Y ahora se abrazan con el gol. Estaba en el área. Encontró el hueco. La metió abajo y a la derecha. ¿Qué pide a sus zapatas? Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla. Muy bonita, pero le salió muy mal. Le ha pegado muy bien a la pelota, pero apenas se va afuera. Uf, qué alivio. Mirá la cara. Es buena esa pelota. Gol. Un goloso de verdad. Una maravillosa ejecución de la presión. Al contrario, cometieron el error y se lo dejaron servidito. Qué pedazo de gol, Marito. Cómo la prende de volea. Es un gol para festejar durante mucho tiempo. Tres a dos en la pizarra de vallas. Festival de gol. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. Gran partido, Marito. Momento de disfrutar. Porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado. De las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Y del otro lado estará que no se lo...